Hola, vamos a hacer más anime polleces y... He cumplido misiones de Elizabeth, pero no estoy seguro de cuál. Fuera de cámara, he subido algo de nivel, he conseguido objetos, aunque ahora lo diré. ¿Te puedo ir en algo? Sí. ¿Qué teníamos que hacer para ti? ¡Ah! ¿Cuándo he creado? He debido subir a alguna persona mientras farmeaba. Ok. Una llave... ¿Perdona? ¡Oh! Con la adquisición de la llave azucarada puedes fusionar a Rey Frost. ¡Cuéntame más! Y tengo... He matado sombras. Gracias. Eh... Y quieres que mate más sombras. Perfecto. Maravilloso. Podemos hacer la fusión del carro, seguramente. Y lo de la moda tendríamos que poder hacerlo. A ver... El otro día creo que dije que necesitaba 10 cuarzos negros... Pero después de estar farmeando un ratillo me di cuenta de que no siempre dan... Las serpientes estas no siempre dan cuarzo negro, no es garantizado. Así que no es posible que sean 10 cuarzos negros. Aún así he conseguido unos cuantos. No sé... Tengo 8. Y tengo más que de sobra. Es un cuarzo. Lo tuve que mirar. Es un cuarzo lo que te pide, no son 10. Me parecía mucho porque estuve un rato y dije, esto no es posible que sean 10. Pero bueno, eso. En realidad era un cuarzo. He subido a la gente algo de nivel. Los he medio nivelado. Ahora Yukari es la que menos nivel tiene, qué curioso. Pero bueno, ya subirá porque Yukari como es la única básicamente que cura así bien... Seguramente vendrá mucho a las cosas. Pues vamos a hacer fusiones. Y que salga lo que Dios quiera. Pero a ver ese King Frost... No por nada, pero me ha llamado la atención. ¿Qué puede ser lo que tiene? ¿Qué nivel tiene y eso? Solo por curiosidad. ¿Podríamos hacerlo? ¿Sabes qué? ¿King Frost será especial? No creo. No. Puedo hacer a Fortuna, que no lo tengo por algún motivo. ¿Qué es de la Fortuna? Qué curioso. Bueno. Es de nivel bajo, pero quiero rellenar el compendio, así que... No he registrado, no he registrado, no he registrado, no he registrado. Quieto, parado, loco. ¿A dónde vas? Que he subido a personas de nivel y eso. Mejor así. Hazme una fortuna. Tírale. Gouha y Día. Si no la voy a usar. Soy Fortuna, la suerte es haber cambiado esta tía. Al fin y al cabo aquí me tienes. Pero bueno, si haremos deliciosas y nutritivas fusiones, para empezar. Y luego enlaces, vínculos, vínculos, muchos vínculos. Así que luego sacamos del compendio cosas, pero... Tenía que haber sacado esta tía antes, para poder... Uh, conseguir el corazoncito. No pensaba que fuera a subir solamente con los vínculos sociales. Buen trabajo. Pues mira, no tengo que usarte. A fusionar. Tengo nivel 27. Nos faltaba la torre, ¿cierto? Oh, Dios. Espero que no fuera a nivel 31. ¿Por qué me suena a nivel 31? ¿Dónde está la torre? Porque he fusionado un ratito. No he fusionado mucho, mucho. O sea, no he farmeado mucho, mucho, pero farmeé un poquito. ¡Hijo de perrilla! No tengo nivel 31. No tengo torre. Tengo nivel 27 y digo, ya no quiero abusar. No voy a farmear tampoco tanto, tanto. Maté unos cuantos enemigos doraos. Maté unos cuantos, sobre todo, enemigos tochos. Por... ¿Conseguir el cuarzo de las narices? No vamos a subir a nivel 31 con el jefe verdad de la luna llena, ¿eh? Me gustaría dejarlo hoy antes de la luna llena. Por cierto, si es posible. No sé cuánto tiempo nos quedaba. Pero por lo menos una semanita. ¡Oh, qué fallo, tío! El tonto del monje. No va a haber huevos a hablar con él, con su persona, ¿eh? No es necesario, pero vamos a tener que empezar a quedar con él de nuevo. Porque tampoco podemos dejarlo tan, tan, tan de lado, aunque no tengamos su persona. ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, a lo que íbamos. Fusionemos. Le tocaré a todos los botones menos al que son. Vale. Pues nada. Hay que rellenar compendio, así que fusioname todo lo que sea. Hay algo que me vendría bien. Potencia de hielo y congelación, de nuevo. Irlo heredando por ahí, por la vida. Y jama y oscuridad. O sea, y Kouha y Eiga por ahí. Que son así más raras. ¡Oh, hijo de pago! Pórtate bien, eh. Nada de molestar. Vale. Pero si, fusiones rápidamente, que hay vida social que hacer. Mucha vida social. Pero sobre todo fusiones. Potenciación de fuego me hubiera gustado que lo aprendieras para poder heredarlo por ahí. Potenciación de congelación. Bueno, potenciación de hielo, potenciación de fuego. Esas cosas son cosas que luego me vendría bien a ir heredando. Vasundi y Agila o quieren cambiar. Cámbialas. A veces sale algo bueno. Y no es que vayamos a utilizarte. Mejido no es ninguna tontería. Tener un mejido que poder ir pasando por ahí a la gente. Siempre están los tontos enemigos que no les afecta ningún elemento y cosas así. O que tienen muchas resistencias. No está mal tener un todo poderoso por allí, aunque no sea muy fuerte. Gran Pixie. Lo siento por tu pelo, pero fusionate en este tivo. Mabufus. Magarus. Espera, tú eres de fuerza, ¿no? No, 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 eres resistencia más bien. Maragi. Mabufu. Cío Magaru. Ala. Los cuatro elementos. Ah, toma por saco. Los cuatro elementos básicos. No está mal poderlos pasar también por ahí. ¿Pertenecerá a tu lado o para...? Etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. ¿Quieres Zionga en lugar de Zio o sí? Oh, me gusta que aprendan su corazoncito sin tener yo que subirles de nivel. Porque luego lo que me voy a pasar más tiempo haciendo seguramente cuando esté algún día farmeando va a ser ver a la gente que no tiene el objeto conseguido y conseguir todos los objetos. Ya que su utilidad dentro de poco creo que me van a contar para qué es. ¿Quién estamos fusionando? Siquiera un limo y gur que no los he usado. Vale. Apréndelo todo. No veo por qué no. Soy el Enanside. Jeje, muy bien. Compartiré y poder contigo en cosas que implica que no te separarás de mí ahora ni... Ya, no te voy a fusionar enseguida ni nada. Cuenta con ello. Te vas a quedar siempre conmigo. Mierda, no puedo fusionarla literalmente en lo primero para librarme de ella. Lástima. Jack Frost... O sea, Pyro Jack... No llegamos a aprender agilado con Pyro Jack, pero... No va a hacer falta. Ya que a veces solía hacer cuando... Eventualmente tendremos que fusionar a Black Frost. Me gusta que sea de hielo y fuego. Pero esta vez seguramente lo haga solamente de hielo. Será mi persona de hielo, guay. No, aquí no es tan... Va a ser hielo y oscuridad seguramente. Es como... Como es así más o menos mejorcilla. Mejorcillo. Magia. ¿Eh? Eres de magia. No sabía que eras de magia. Toma un Maragi. Toma un Garu. Toma disparo ya que no tengo casi ninguna persona con disparos. Ala. Lo tomas por saco. A fusionarse. No es la mejor fusión del mundo, pero ya. Soy Mitra. Me ganaré contigo y rectificaré todo lo que te perturbe la armonía. Hoy empezamos con fusiones porque ya dijimos el último día que había que empezar con fusiones porque habría subido de nivel. Y eso he hecho. Uh. Kouga bueno. Shisa, eh. Ala. Tú. Perdón. Magia 15 solo. No es lo mejor, pero bueno. Podemos... Pasar muchos maos. Más. Muchos más. Makouha incluso. Eso es bueno. Uh. Ah. Autorraku Kaja. Literalmente prefiero cualquiera de las otras dos. Taru Kaja o Suku Kaja. Pero no. No se puede pedir todo. Podemos reflejar... Nah. Autorraku Kaja. Autorraku Kaja quiero decir. Venga, dale. Más defensa tampoco está mal del todo. Obtendrá recompensa. No te preocupes, eh. Feliz. Gracias, perro. No me estoy fijando que... Que arcanos son. Porque ahora lo necesitaremos para cuando... Vayamos a hacer enlaces sociales... Vínculos sociales y todo eso. Pero bueno. Vamos a hacer un Yamata no Orochi. Espero que no desaparezca de ahí. Ah, tío. Raksasa, nunca te podemos usar. Tú molas. Pero es que eres muy malo. Mejido. Tú eres más de fuerza, ligeramente. Leve a todos los enemigos comparado con... Sin daño cortante en medio a un enemigo creo que es mejor. Sí, vale, nada. Mejido. Regenerar corte... Regenerar vida no está mal. Y te pongo potenciación de hielo por seguir heredándolo por allí. Ya que es una cosa que me gustaría que esté... En una cantidad variada de personas por si lo necesito en el futuro heredar. Soy Take Mikazuchi. Mi trueno que hace rociar los cielos sustentaré todo su poder en tu presencia. Sí, perdón, vale. Ya que... Ya digo. Por lo menos hay una persona que quiero que tenga esa potenciación de hielo. Pero ahora que lo pienso, lo va a heredar de Jack Frost, ¿no? No hace falta que lo vaya heredando. Mi meta en el futuro va a ser una persona para cada elemento, lo típico. Al final del juego, tener una persona cheta para cada elemento. Y alguna persona ahí superfísica. Incluso alguna persona para Mejido siempre está bien. Hablando de Mejido, quiero que nos cambien Mejido. No quiero que me cambien Mejido. Si es una persona puede tener dos elementos mejor... No del todo, ya que hay muchos potenciadores y eso, que son buenos tener. Seguramente tengo una persona para cada cosa, para el final del juego, ya digo, pero... Hay algunas cosas que quiero ir heredando, como potenciación de hielo, amplificación de hielo, amplificación de... No sé, luego irlos cogiendo por ahí. También puedo usarlos con las cartas. Pero ya veremos. Eh, quiere cambiar Mejido. No, no quiero que cambie Mejido. Mejido... Seguramente eso sí que lo quiera heredar ahora mismo. Es una buena técnica por ahora. Pajarete. Fuerza y magia iguales. Disparos. Asalto. Hipoteciación de hielo. Sí, no voy a curar. ¿Quién va a curar? Yo no curo nunca. Ale. Sabes que ayuda a Yoshisune con Haseo Tobi. No existe. Yoshisune no existe en este juego. ¿Era Yoshisune? En el 3 no está. Soy Yatakarasu. ¿Sientes miedo a la sagrada? Si es así, yo soy de las alas que te guían. Tenemos que buscar a nuestra persona física. La persona física no va a ser la de siempre esta vez. Vale, me falta nivel. Míralo. Eligor era el de la torre, maldito. ¿Por qué no? ¿Cómo puede ser que tengas tanto nivel, Eligor? Si eres una de las personas más patéticas luego en otros juegos. Ea. Está chocando cámara. Pues nada. ¿Y ahora qué hemos hecho? Esas fusiones. Tengo que fijarme en qué arcanas tengo para sacar. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo cuando estemos en el mundo real y esas cosas. Que tengamos dinero también. Porque hemos cumplido misiones que nos entregan aquí. Y dinero. ¿Cuánto tenemos en este momento? 62.000 no está nada mal. Pero vámonos. ¿Quiere dejarlo por esta noche? Puede. Por favor, duerme bien. A estas horas ya no. Ah, es domingo. Perfecto. Ya casi empieza el programa de Atatienda y las hortalizas se pueden recolectar. Wow. Todo a la vez. Y no me ha llamado nadie. No me ha enviado ningún mensaje nadie. O sea, que hoy toca MMO. Pero antes. ¡Hola, hola! Os doy la bienvenida al programa de Atatienda y los increíbles artículos de Tanaka. Soy el presentador Tanaka y vengo a usaros en directo mis increíbles artículos. Enseñaremos productos fantásticos, aprecios e imbatibles. No podréis cambiar de canal. Hoy os presentamos el brote de jardinería doméstica. Cuéntame más. Es ideal para quienes podiesen entregarme lo pronto que tengo que cambiar las plantas hoy justo. Es ideal para quienes sueñan con tener un exuberante jardín en casa y es perfecto para principiantes. En primer lugar tenemos el brote de Amrita Boya. Cebolla, pero que te da Amrita. Amrita es curar estados alterados. Puede algo así. Y te llevas dos. Estas gemas se convertirán en las cebollas más dulces que hayas probado. Madre mía, es maravilloso, pero todavía hay más. Brote de patatas tenemos ya, pero gracias. Tres. Todo está por 2.980 yenes gratis prácticamente. Fantástico. Es un producto de edición limitada. Que solo estará disponible hoy. Eso es solo hoy. Comprar. No puedo pagar más para que me lo entreguéis ahora mismo que tengo que ir al jardín. El próximo día os presentaremos un lote de aperitivos para la oficina. No os lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo he vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el próximo día y tal. Vale. Vale. Maravilloso. Voy a ver que de verdad no me han llamado por teléfono. Naide. Maya. Vale, sí. Quedaremos en el MMO seguramente. Pero necesito ver los vínculos. Porque tenemos que hacer la de siempre de sacar personas. Porque obviamente no tengo ahora ya como he fusionado. Tengo hierofante. Tengo emperador. Emperador. Y tengo el sol. El sol es el muerto de hambre, ¿no? El que se está... El moribundo. Creo. ¿Puede? Así que técnicamente me vale su persona. Y hierofante también era alguien. Y el emperador también era alguien, pero no me acuerdo quién. ¿Quién era el emperador? Lo he olvidado. Voy a tener que mirar quién es quién. ¿Puedo mirarlo? Vínculos. El hierofante son los abuelos. El emperador. ¡Ah! El repeinao. Del consejo estudiantil. Vale. ¿Sabes qué? Vamos a ir sacando personas según las necesitemos. Necesitamos. Hermitaño. Así que iremos a por ello. Hoy tampoco hay nadie por aquí. A esta gente parece que le gusta mucho la calle. Puede. Veamos qué echan en la tele. En el próximo episodio, Finis, Sánchez, Federman, R. Episodio 19. Ticlé en ti. No hay nada que no puedas conseguir, cisne. Vamos con la noticia. Las víctimas de la patria aumentan al diario por toda la ciudad. Queda maravilloso. La azotea. Que se me olvidaba. Podemos recoger los cultivos. Patatas suku caja. Taru caja y patatas suku caja. Como hemos venido aquí con gente. No recuerdo con quién. Puede que fuca. Tenemos varias cosas distintas que me han dado. ¿Qué debería plantar ahora? ¿Verdad? Hemos venido... Uh, solo me queda un tomate saludable. Menos mal que me llevan... Me llegan dos cebollas mañana o pasado. Cosechamos esto y luego compramos más. Pero como vamos a tener de la teletienda, por ahora tenemos. El 8 del 7. Voy a ver si tenía que mirar lo de la nevera, que no me acuerdo. Eh... El día 30. Vale, pasado mañana. Fantástico. Pues eso, tenemos 9 días de vidas normal. Así que lo quiero dejar ligeramente antes del jefe. ¿Quién hay aquí? Ah, ¿es cumplir alguna misión? Si esa exclamación son misiones, no de la tipa esta. Voy a ver. Esa misteriosa patia que afecta a las parejas está aumentando. ¿Tienes novia? Estamos trabajando en ello. Los hombres han de luchar por sus mujeres, aunque tengan las de perder. Me enorgüece. Me enorgullezco de poder decir que yo hice lo propio en mis tiempos. Mi hijo me ha dicho que hay una web muy sinistra en internet. Sí, tenemos esa web. Tenemos que mirarla. Al parecer sí me va a pedir a alguien que se vengue por ti. Ahora hay agentes de venganza en línea. Siempre ha habido. No sé mucho de ordenadores, pero eso me parece aterrador. Maravilloso. Tengo que ir a escapar de esta noche que tenemos que hacer la misión de verdad de Elizabeth. ¿Pero cómo es que tengo una misión nueva tuya? ¿Te puedo ayudar en algo? Puede. Ah, hemos hecho 20 fusiones. Mira qué bien. Gracias. Oh, más fragmentos hermosculares. Gracias. Bien. Saquemos. Hermitaño. Y se ha petado el juego. Ah, no. Wow. Eso no me había pasado nunca. Creo que no. Fusionar realmente no. Compendio. ¿Qué tienes por ahí? De... El ermitaño me lo pasaba que sí. Hermitaño. Dame una naga. Pero se me ha olvidado. Tengo que ir a la policía a que me den más dinero. Ah, vamos a gastar primero y coger dinero después. Segundo. No tenemos... Creo que justicia me hace falta. Carro definitivamente me hace falta. Mago también me hace falta. Amantes todavía no. Emperador tenemos. Mago. Podría seguir subiendo allá colantes, pero bueno... Saquemos a guapo, porque luego, ya digo... Luego a estas personas las fusionaré. Iré cogiendo las de más nivel para luego hacer mejores fusiones eventualmente. Aparte que me servirán para cuando vayamos al jefe. Del loco no necesito nada. Gracias. Por ahora me quedo con esto y luego ya veremos lo que voy necesitando, ¿vale? Es que no te creas que me super acuerdo de qué enlaces o qué vínculos me van a venir bien a coger ahora. Ya que hay mucha gente que está en pausa. Hay alguna gente que no quiere quedar. A lo mejor ni tenía que haber sacado tantas. Así me ahorro a la gente que no quiera quedar y ya las cogeré luego. No puedo ir al escapade, obviamente, por la mañana. Lástima. Ah, pero puedo ir a la policía. Hola. Akihiko. ¿Has venido? Toma este sobre. Ah, lo trajo la estudiante desaparecida para recompensar a quien la encontró. En este caso había muchas cosas que no nos cuadraban, así que imaginé que estabais en el ajo. Asume eso, gracias. Sí, dame todas las recompensas que te den. Una cartita. La familia de la persona desaparecida ha enviado una carta de agradecimiento. Llévate también esto. Carta de agradecimiento, gracias. ¿Es una llave? Espera, ¿es un objeto clave? ¿Por qué? ¿Será una misión de Elizabeth? Aún hay más. El dinero del oficinista que desapareció. No entendí muy bien lo que me estaba contando, pero fuiste vosotros los que lo salvasteis, ¿no? La policía no puede aceptar regalos, así que toma, úsalo con cabeza. Gracias por bastante dinero. Y aún hay más. Si solo he rescatado a tres personas. No me estás dando cuatro cosas, tío. Era el día de encontrar a la chica que desapareció y intenté interrogarla, pero sus respuestas eran un sinsentido. Dijo que unos crios le habían salvado el ataque de una cosa negra. Os dejo una recompensa, así que te la daré. Gracias por más cuarzo, mira. Ahora sí que tengo diez. No puedo ofrecerte mucho por encontrar. No, 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 no vengo a comprar, gracias. No, no, de esto no, de esto no lo hacemos. Me ha dado cuatro cosas. ¿Y solo hay tres personas salvadas? Ay, sí, tengo que vender, se me había olvidado. Eso me va a dar más dinero aún, perdón. He vuelto. Véndemelo todo. 59.000 ñapos, no está mal. Y esto no vende el cuarzo negro, que yo sepa. Así que estamos a salvo. El cuarzo va por otro lado. Aunque sean objetos que conseguimos en Tartarus, se puede vender esto tranquilamente. Vale. 100.000 dineros no está nada mal para este punto de los juegos. Oye, Elizabeth, ¿es que me pediste tú una carta? ¿Por qué me han dado una cosa aquí de más? A lo mejor me la pide luego. Pero bueno, esta noche vamos a la moda. Vamos ahora a jugar al MMO. Pero antes... Refrescos. Que no se nos olvide. Aunque al final no me lo tomé, me tomé todo menos los refrescos. Pero bueno. No, los Mad Bulls sí que me los he tomado, claramente. ¿Se da la recompensa de la amiga de Futaba? ¿Puede? ¿De Fuca? Quiero decir, sí, puede ser. No sabía que tenía recompensa también. Técnicamente se perdió en el sitio este. O sería la propia Fuca la que se perdió ahí. He vuelto a comentar a mi padre lo de tener un gato. Ha dicho que los gatos del refugio son gratis. Le he dicho que los gatos del refugio son gratis. Pero me ha vuelto a decir que no. A él le da igual. Pero si mi madre dice que no, eso va a misa. A él le da igual. Así que es lo que ella... Ese ya lo que le lo decide. Mi padre es tonto. Vale, vuelve el trabajo, chiquillo. ¿Pero que no hay nadie más contándome su vida? ¿Puede ser? ¿Y alguien me cuente su vida? ¿Taxista? ¿Chiquilla? ¡Uh, taxista! El otro día se montó un pasajero que no dejaba de soltar cosas raras. Mencionó algo sobre un sitio web de venganza. No sé, ya lo sé. Está muy de moda hablar de eso últimamente. Decía que por fin iba a poder... Iba a poner venganza. A saber si la página se asiste de verdad. Pues puede. La podemos leer esta noche a lo mejor. Mientras tanto... Jugar la MMO. La ventana del chat está parpadeando. Parece que Amaya quiere jugar el juego conmigo. Tengo a Naga. Bien. Y la relación se va a estrechar pronto. Pues tírale. Todo perfecto. Estoy en la mazmorra de Shinagawa. Veo a Amaya. Ella fue a Ginés a hacer ejercicio. ¡Uh! Tengo agujetas pero estoy mazadísima. ¿Con solo ir un día? No hay nada que no... Cure un chute de endorfinas, ¿verdad? Pone espacios. Utiliza espacios. ¡Ay, qué dolor! La verdad es que solo fui porque estaba enfadadísima con ese capullo. Tranquilízate. ¡Qué desgraciado! No sé lo que ha hecho, pero como solamente conocemos un punto de vista, la culpa es suya de todo. ¡Qué mamón! ¡Jo, perdona! ¡Oy, no me he lavado la boca con jabón! Ni ahora ni nunca. Vaya, parece estar avergonzada. Quería decir que estoy picada con un tío. ¿Cómo que picada? Sí, ¿te acuerdas del señor, eh? El hijo de puta. Sí, sí, sí. Pues cometí un pequeño error en el libro de calificaciones y venga a tocarme las narices. Supongo que tiene... Se supone que tienes que dar ejemplo, me dijo. Vaya, calla, viejo roñoso. Se cree mejor por ser profesor de historia. Pfff. ¿Tú de qué eres, exactamente? ¿Acaso no sabe quién soy yo? Soy maya, vejestorio de mierda. Carita sonriente XD. ¿El señor empieza a jugar con esto? Sí, empieza a jugar a esto. Voy a meterle en la lista de ignorados XD. Tú tampoco puedes hablar con él, ¿vale? Jejejeje, te aguantas. Fantástico. Maya está confiando en mí. Tengo la sensación de que algo. Pero vale. Buen trabajo. ¿Qué nivel es esto? 6. Luego no te extrañes si no vuelvo a entrar más al juego este. Cuando lleguemos enseguida a más nivel. De todas formas, no creo que el señor E tenga ordenador en su casa. Seguro que usa un abaco como buen profesor de historia. Es... Que es XD, me parto y me mondo. Uff, mucho mejor. Creo que me voy a dar una ducha. Jij. No te preocupes. No voy a dejar que ese registro me hunda a la suya. La jugadora maya se ha desconectado. Nosotros también. ¿A qué jugamos a esto? No lo sé. No lo sé. Pero fantástico. Y ahora... ¿Ahora qué? Nadie me dice... Oye, tío. No hay nadie. Oh. ¿No me dejéis solo? ¿No hay nadie de verdad? Ah. Hola. Parece que no está. Así que habrá que ir a la tarta en otro momento. No te preocupes. No pensaba ir. Creo que hoy me meteré temprano en la cama. Porque al final siempre me ha costado muy tarde. Es lo que tiene. Por lo menos a las doce siempre. Junpei el sabe. Ha llegado a una asombrosa conclusión. La tártaro no tiene cima. ¿De qué estás hablando, Junpei? Ahora sí que se te ha ido la olla. Ahora sí que se le ha ido la olla. Su cerebro ha alcanzado su límite y no da para más. En realidad es muy interesante. Casi filosófica. Eso sí. ¿No supondría un problemón para nosotros? Ah, sí. Supongo que sí. Bueno, vale. La otra tártaro sí que tiene cima. Vamos a dejarlo ahí. No sé por qué hablo. ¿Qué habrá en la cima de tártaro? No quieras saberlo. No quieras saberlo. Si esto fuera una novela de aventura seguro que habría algún tesoro. Ya sé. Hay una piñata gigante y cuando la rompas... Se te dan chuche y se aparecerá un cartel en el que pongas felicidades. Habéis superado la torre tártaro. Casi. Junpei. Sí, tiene que ser eso. Quizás habrá algún tipo de dispositivo que una vez lo destruyamos haga desaparecer la torre tártaro. También. No veo por qué no. Son mucho mejores ideas de lo que hay en realidad. Pues teníamos la página web de venganza, ¿no? Vamos a golismear. Míralo. Aquí la tenemos. Literalmente lo único que tenemos ahora mismo. Pues... Dale. No hay nada más que tengamos que hacer esta noche, ¿verdad? Seguro que no. Vamos. Veamos a dónde lleva el enlace. La web de venganza. Este debe ser el sitio web del que hablaban los rumores. Han publicado todo tipo de peticiones. Eliminado. Sé que siempre está hablando de mí a mis... Eso de eliminado creo que es simplemente que el nombre está censurado, vamos. Porque es privado. Sé que siempre está hablando de mí a mis espaldas. Lo odio. Quiero vengarme. Etcétera. Hay mensajes llenos de odio que piden venganza y cosas así. Exponerme a este lado tan horrible de la humanidad ha reforzado mi determinación. Oye, pero si esto es un foro en el que cualquiera puede decir cualquier chumina... ¿De qué forma ganan dinero los de Estrega? Porque se supone que esta es la página web que utilizan para elegir sus objetivos de matar gente en la hora oscura y eso. A lo mejor la página de él para luego hacer el pago es después. Exponerme a este lado tan horrible de la humanidad ha reforzado mi determinación. Ea. Pidim. Vamos a pedir que maten a alguien. A ver qué ocurre. Más coraje. No está mal. Hace falta subir ese intelecto, ¿eh? Los exámenes venían pronto. Se ha hecho tarde. Debería volver a mi habitación. Supongo que los exámenes sean antes o serán después del jefe. Tienen que ser después. No nos han dicho que vayamos a estudiar como locos todavía. Supongo que serán jefe y luego exámenes. Buenas. Tendremos otra misión dentro de una semana. Eso es. Se me había olvidado. No. Estaba esperando para poder ir a Tractarus. A que desaparecieran la gente. Y siempre desaparecen antes del jefe. ¿Qué cosas? Casi justo antes. ¿Son la mitad de mes? Pues eso. Será jefe y exámenes. No. Será jefe, estudiar y exámenes. Pues eso nos espera después del jefe. Qué misión ni qué misión. No es que me lo recuerde en cada momento todo el mundo que hay que ir a hacer un jefe. Madre mía. ¿Por qué eres así? Por llevar la contraria. Solo me pregunto si continuaremos yendo a esas misiones hasta acabar con las ocho sombras restantes. Si creemos órdenes acílicas para fortalecernos en la tártaro peleando contra sombras y más sombras, sí, de eso se trata el juego. ¿De qué hablas? Llevo un tiempo pensándolo. Siento que mi suelo nos está ocultando algo. Ya, no, sí. Me lo has hecho saber. He decidido ignorarlo de todas maneras, pero gracias por volvérmelo a recordar. Otra y otra y otra vez. ¿Por qué tú? Que tú eres el único que das clase aquí. Tus clases son largas. Dudo de siento para empezar la clase de hoy. Hada, hada, lo hada, día. Y además que se lo inventa. Esperáis ver al profesor Aterauchi, pero ahora ha tenido una emergencia y lo sustituiré en la clase de hoy. ¿Por qué eres el único que sustituyes a la gente, tío? Vamos a aprender un poco sobre la magia natural. No es muy diferente del paganismo del que ya hemos hablado. La magia natural es obviamente la magia que obtiene de su poder de la naturaleza. Su forma más popular sería probablemente la herbología. Los hechizos basados en el calendario son otra forma de la magia natural. Ya que tienen que ver con las estaciones. Bien, algunos sí conoceréis la radiestesia. Nope. Que utiliza un péndulo o un bastón para encontrar cosas bajo tierra. Ah, sí, lo de la... sí, sé lo que es. Pero no sé cómo se llama. Ni me da igual. Es también una forma de magia natural. Se utilizó por primera vez para detectar fuentes de agua. Ya son suficientes ejemplos por ahora. Pasemos a la mentalidad adecuada para la magia natural. Primero debéis reconoceros como parte de la naturaleza y aceptar su poder. Dicho de otro modo, pensar en la humanidad como un hacedor... Microscópico dentro de la cosmología del universo. Lo que vamos a decir es que... Eh, sí. Esta mentalidad se basa en el concepto de los cuatro elementos clásicos. Los antiguos magos creían que objetos que compartían un elemento común reaccionaban entre sí. Llevarme a cabo innumerables experimentos para intentar demostrar su hipótesis sobre la naturaleza. ¿Estáis prestando atención? Espero que sí, jeje. Hacemos una palabra común... No estaba escuchando nada. Si os equivocáis tendréis un mal augurio. Hada, hada, lo hada, día. ¿A quién elijo hoy? Al de siempre. Poyeces, te ha tocado. ¿Es porque me siento en el medio? ¿Qué forma de la majestuidad se utilizó para encontrar fuentes de agua? ¿A quién le importa? Radiestesia, adivinación, canalización. Pues hombre, he visto que he llamado atención sobre el nombre de lo que acabas de decir antes, me acuerdo aún. Pero que conste que los demás no me he enterado de nada. Radiestesia. Excelente, tu respuesta es correcta en cuanto a tu augurio... Que no lo haya es buena señal. Volviendo a la tema principal, la oración se considera parte integrante de muchas formas de una magia natural. Una característica de las oraciones de la magia natural es que muchas alaban a la diosa de la tierra. Se enlaza con el concepto de magia natural como forma de invocar la bendición de la naturaleza. Con el tiempo la magia natural se convirtió en ciencia natural, sin embargo se perdió un elemento clave en dicha transición. La noción de que el tiempo es controlable. ¿De qué estás hablando? La magia natural prohíbe el uso de hechizos que vayan en contra del flujo normal del tiempo. Sus practicantes creen que la magia no debe desafiar a la naturaleza y así... Así siguen las leyes naturales incluso hoy. No me he enterado de nada. He respondido correctamente. La gente me dice... Toma encanto. ¡Hala! Guay. Pero hay que empezar a subir ese intelecto pronto. Que siempre cuesta. Y los exámenes se acercan. Aunque bueno, subimos un poco más de lo normal la última vez, así que no creo que cueste mucho esta vez. Bien, ¿quién quiere quedar? ¿Tenemos persona suya? Puede. Eh, espérate. No. ¿Cómo era el menú este? Mapa de la ciudad. Uf. Uf. Maiko sube. Ah, pero... Va a haber que quedar con alguien aunque no quiera subir, tío. Estamos en ese momento chungo. Porque ya quedamos con Maiko el último día. ¿Qué hago? ¿Podemos empezar el vínculo del estudiante recordete que eventualmente en verano lo vamos a continuar haciendo? Este enlace... Este vínculo realmente no es del instituto, aunque sea un estudiante del instituto. Se puede hacer fuera del instituto y quiere quedar todos los días. No es importante. ¿Podemos hacer Maiko? ¿Qué nivel tiene Maiko? Está bastante avanzada, sí. Deberíamos hacer Hidetoshi o Chandalman. Tendríamos que hacer... Aunque no vayan a subir, tenemos que hacer alguno de estos. Tenemos que desbloquearlos. Es que no quiere quedar nadie. Hemos tenido mala suerte que el domingo pasado nadie quisiera quedar para desbloquear su enlace. El tipo del consejo estudiantil súper obsesionado, emperador o el gominas o el del chándal. El gominas... Tenemos emperador, ¿cierto? No me hace falta sacar a nadie. Desbloqueémoslo. Ve a la enfermería antes. Fuimos a Tartarus hace dos días, no hace un día. No creo que esto funcione. Aparte, no es que el punto ese sea súper obligatorio, pero voy a intentarlo. Hola. El rey estaba paseando y se me acercó un tío la mar de raro. Iba con el pecho descubierto y lo tenía lleno de tatuajes extraños. Intenté alejarme, pero... Le miré sin querer a los ojos. Eran los ojos más fríos que he visto en la vida. Y entonces me sonrió. Dios, me bajo en escalofrío por la espalda solo de recordarlo. Ojalá hubiera sido Quirillo. Me hubiera desmayado en el acto. Ya, ya. Tendría que salir con el tema en algún momento. Pero la enfermería no creo que funcione. Fuimos anteayer a Tartarus, no ayer. Sale equivocada. Me dejan entrar, qué raro. Sí que funciona un día después. ¿Qué es entrar en enfermería? Ten en cuenta que estás estropeando mis actividades extraescolares. Eh, tú estás perfectamente. A mí no me la das. No, estoy absolutamente repatingados en mi despacho. Fuera largo. Solamente funciona el día después exactamente de Tartarus. No, no, no otra manera. Vale. Ea. Pues nada. Más gente con hablando y rumores. Ah, tú. ¿Qué arcana era la tuya? Fortuna. Luego tengo que sacar a una persona de la fortuna. Seguramente tú sí quieras quedar. Tú estás más bajo de nivel. Hola, pollices que te trae por aquí. No hay actividades del club. Cuando me fijo en los alumnos siempre veo a algunos con mala cara. Espero que sea por falta de sueño, aunque es posible que estén enfermos de verdad. Uy, perdóname, he ido por las ramas. No descuides tu salud. Vale, sí, sí, sí. Bueno, tema a todo el mundo. Vayamos. Hola. Toda tu personalidad es el móvil. Estoy pensando en dejarme juegos para el móvil, pero no. Se dicen que son baratos, pero al final todo suma. ¿Qué me recomiendas? Prueba uno de puzzles. No, Dios. Prueba uno de cartas. Prueba uno de roll en el móvil. Pensemos que estamos con móviles antiguos, no como ahora. No, bájate la serpiente, tío. No te hace falta nada más. Aunque a lo mejor estos móviles son un poco más avanzados de la serpiente. Pero la serpiente siempre es un buen juego. Es el único juego que hace falta. El Candy Crush. Prueba uno de puzzles. Seguro que no te metes en un agujero negro sin sentido. Vale, intentaré recordarlo. Bueno. Consejo estudiantil. Aunque realmente no vayas a subir, hay que desbloquear algún vínculo, tío. No creo que el vínculo suba. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Vamos para allá de todas formas. Entiendo, tu filosofía de la vida es bastante peculiar. Sí, mi filosofía de la vida es que no te vayas acusando a la gente de fumar en el baño porque sí. Sin pruebas ni sin nada que pruebas puedes tener. La única prueba es que lleven los cigarrillos de encima. Mi vínculo con lo de aquí se estrecha a medida que paso tiempo con él. Siento que nuestra relación se fortalecerá pronto. No sé por qué. Pero vale. Es hora de irse. Vámonos. Yukari, tú no estabas en el tiro con arco, en el club del tiro con arco. ¿Ves al tiro con arco a desahogarte? Se nota que no tienes nada que hacer, ¿eh? Búscate otro hobby. Ah, no vas a hablar de Mitsuru, pensás que vas a hablar de Mitsuru. No, no vas a hablar de Mitsuru. No, no vas a hablar de Mitsuru. No, no vas a hablar de Mitsuru. No se nota que fue un tiempo hace, pero ¿no se nota que te parezca? No se nota algo de eso, Fuga? Me? No, no sé. No, la verdad es que no. Maravilloso. Hola de nuevo. ¿Alguien quiere hacer algo? Uh, hacer el té. Los estudios sobre los perdidos han llegado al instituto. Ay, me da que hay una sombra que ya está poniéndose en marcha. Nuestra teoría sobre la luna llena era correcta. Cada vez que se vuelve todo más interesante. Gracias. Falso aquí, Hiko. A ver qué echan en la tele. Nada interesante. Ok. Pues podemos quedar con Mitsuru a que nos haga un café, un té. ¿O leer con Junpei? Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Técnicamente, a lo mejor puedo ir a ver al monje. No. El monje me parece que de lunes a miércoles no quería quedar nunca. Así que nada. Podríamos ir a trabajar, pero que le den. Esta gente también sube estadísticas. Mitsuru o Junpei. ¿Con quién quedamos? Aparte, móvil, nada raro. Estoy en la sala de mando. Pero esto simplemente es por si queremos ir a Tartarus. Nada. No es que podamos quedar contigo hoy. Vale. Esta noche no teníamos nada más que hacer, ¿verdad? No. Sí. 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 No habitación de Terciopelo, perdón. Me he equivocado. Tenemos que acoger el artículo de moda, por Dios. Tengo piedras. Piedras de cuarzo. Ah, veo que tienes cuarzo negro. No te voy a obligar, pero si estás dispuesto a hacer un intercambio, te vendo estas gafas por solo 10.000 yenes. ¿Qué me dices? Toma. Gracias. Puedes llevarte las gafas con descuento. Adelante, date una vuelta. Dame las gafas. Compró estas gafas. Deja de pedirme confirmación, que sí, por favor. Gracias por la compra. Ahora, ¿qué más tienes? Porque, ¿sabes qué? No. Esto no me merece la pena. Hay un anillo que te otorgamos experiencia que no lleva en batalla. No merece la pena. De todas formas, vamos bien de sobra de nivel, yo creo. Oh, vale. Gracias. Ninguna página más turbia, lástima. Ahora sí. Mitsuru, vamos a quedar con Mitsuru. Joder, bueno, en cuanto le dé las gafas. Toma las gafas. Ah, y he conseguido más fragmentos. Guay. Si ya nos sobran. Toma. Parece que he completado una solicitud. Deja que compruebe una cosa. A pesar de que el diseño de estas gafas sea sencillo, parecen sofisticadas. Reconoce que me gustan bastante. Venga, me las voy a poner. Ah. Contemplada la nueva Elizabeth. No está mal, no está mal. Espero que se ponga de moda esto, llevar gafas en los combates luego a luego. Eh, me disculpo. Estas gafas me quedan tan bien que me he dejado llevar sin querer. Pensaba que iban a ser gafas de sol, no sé por qué. En cuanto me las he puesto, sentido que me animaba. Está claro que soy una gema, que completa el estilo de una persona. Sí, ya, sí, sí, lo... Me apetece llevar las puestas siempre. Gracias por traerme un par. Llévate esta recompensa. Uh, incienso de ataque. Luego lo usaremos. Por ahora eso es todo. No me pide ninguna otra misión que con tiempo maravilloso. Pues nada más. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta después del siguiente jefe que nos duele más misiones. Ahora sí, Mitsuru. Hazme un té. Si tienes tiempo, ¿te gustaría que volvamos a tomar otro té juntos? Esta ocasión me gustaría probar otra mezcla. Resulta que es una de mis favoritas. Mitsuru me ha inventado a tomar el té. Pues sí, vamos. Tomaré el té. Estupendo, empezaré a prepararlo. ¿Por qué estos...? ¿Por qué estas escenas son mejores ahora mismo? ¿Qué es lo que van a ser tus primeras escenas de tu vínculo social? Porque, por Dios, tus primeras escenas de tu vínculo social son una mierda y lo saben, ¿no? Ya, ya las veremos, pero bueno. Por supuesto, estoy en tensión. Me gustaría otra taza. Sírveme el té. Sírveme el té. Eso te pasa por ponerte delantal. Otra copita. Qué personal. Hemos bebido té de hierbas y hemos hablado de nuestros aperitivos favoritos. Qué de noche de calidad. Fantástico. De verdad es que esta escena es mejor que su primer vínculo cuando empieza. Y puedes acceder mucho antes a ello. Las clases han terminado por hoy. Robavicis. Chandalman. ¿Alguien quiere subir de verdad? Bueno, primero miremos el móvil. No voy a hacer que haya alguna escena de estas. Keisuke seguramente quiera subir de verdad. El bebé y Chihiro quieren subir. Oh, mierda. Keisuke no quiere subir, tío. Si estás a nivel 3 nada más, colega. No te hagas el interesante. Y lo más curioso es que Bunkichi y Mitsuko parece que no querían subir tampoco realmente. O es que no hemos empezado su vínculo. Si lo hemos empezado, ¿verdad? Si hicimos lo del Kaki. Chihiro o el bebé. Ah, voy a tener que sacar sus personas porque estos dos sí que quieren subir, perdonad. Antes de eso, dejarme retrasarlo lo máximo posible. Templanza. Templanza y justicia. Voy a por ellas. Ya que son los dos únicos que parece que van a querer subir por ahora. Por ahora. Por ahora quieren, luego quién sabe. Hola, dame sacar personas y eso. Templanza tengo Mitra. Y justicia. Tengo a Principao. No tengo ninguna mejor todavía de estos. Podría haber fusionado alguna, pero no pude. Vale, bueno, luego la haremos. Eso es todo por ahora. Vamos a quedar con Chihiro. Creo que no es este pasillo al que tenía que ir. Mierda. Al váter. Esta noche tenemos que coger el... Abrir la nevera y eso. He plantado tomate. También el 8 del 7, vale. Hola, Chihiro. Vamos a quedar. Ah, poñeces. ¿Hoy tienes tiempo? Sí. Siento que podríamos estrechar lazos. Podríamos. Ya que tengo a la persona esta. Pasamos un rato. Venga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me gustaría algún sitio relajando. Relajarme y charlar. No me acuerdo esta escena. Soy todo oídos. ¿Te preocupa algo? ¿Qué ocurrió últimamente en tu vínculo? No me acuerdo. Aparte, no me acordaba del vínculo de estar aquí sentados en la zona a la que no venimos nunca del Kaki. Soy todo oídos. Ya, ajá. No te preocupes, podemos solucionarlo. Ay, sí, está enamorada. No saques conclusiones precipitadas. Me parece que lo que digas aquí cambia futuros vínculos sociales. Su amiga se llama tipa de incógnito. Sí, está enamorada. Ya, no, sí, yo también sé lo que tengo que hacer, pero continúa. Parece que Chihiro se ha quedado un peso de encima. Siento que nuestra relación se ha fortalecido por ahora. Nivel 5, eh. Todo está saliendo verde, Milhouse. Nada puede cambiar esto. Me alegra poder ayudarte. No te preocupes. Podemos hacer más cosas que no sean ayudarte. Me alegra poder ayudarte. Sí, sí, muchos puntos, pero... No. No te preocupes. Podemos ayudar en ese tema también. Pues acaso te lo dejan clarito. Si doy un... Dios. Esto antes no era así. Creo que no te lo ponían tan descarado. Si doy un paso en falso, podría hacer que se enfade. ¿Qué hago? Cogerla de la mano, besarla, hablarla con dulzura. Hablarle con dulzura. No preguntes solo a cero. Vea. Bueno, es una mecánica que hay que ver eventualmente. No hace falta, pero... Cogerla de la mano, besarla o hablarle con dulzura. Besar, besar. Me parece que antiguamente... No eran iguales las opciones. Creo que eran varias cosas. Y creo que la cuarta era besar o la tercera. Creo que besar antes era la tercera. Y siempre era la trama. Besar, besar, besar. Vamos a perder un día más nada más que por esto. Lo sabéis, ¿no? Hay mucha tensión entre nosotros. Nuestra relación se está volviendo inestable. Guayba. Hemos invertido la justicia. No puedo creer que te harías algo así. Estaba mal de ti. Y incluso si me sentí de la misma manera sobre ti, eso aún no lo hace bien. ¿Eh? Para quedarme solo he decidido volver a la residencia. Ya se le pasará. Literalmente tenemos que quedar un día más con ella solamente para repararla. El vínculo. Creo que es un día. Espero que no sea más de un día. No recuerdo si en el 3 era más de un día. Pero me parece que ni siquiera continuamos el vínculo de esta. Después de esto. Pero había que hacerlo. Parece que ya ha llegado el proyecto. Es que literalmente en el 3 hicimos lo mismo. Así a besar, besar, besar. ¡Uep! A joder la relación. ¡Yuu! Eh, pues eso. ¡Oh! Cebollas. Maravilloso. Todo ha salido hoy perfectamente bien. No tenía ni que haber cogido su persona. Si sabía que iba a pasar esto. ¡Ah, eh! ¡Hola! Era inevitable. ¡Uh! Gente quiere hacer cosas. ¡Qué concepto! Vamos a... El Taiyaki primero. En el 3 era más chungo. Yo creo que en el 3... En el 3... Tardabas varios días en reparar la relación. Era lo peor. Queda un poco de espacio. Pon el Taiyaki. No sé cuántos tengo, pero tú ponlo. Sabía que iba a ocurrir. Tenía que ocurrir. Era lo que tenía que ocurrir. No puedo cambiar la historia. ¿Qué le pasa a Yuka? Es como si quisiera fulminar con la mirada a Kirilla. Lo de siempre. Lo de siempre. No preguntes. ¿Verdad? ¿Qué habrá pasado? Nada. Realmente no ha pasado nada. A lo mejor se comió el último bombón de Yuka. Sí, debe ser eso. En una semana para luna llena. ¿Sabes lo que eso significa, no? Se me ha olvidado. ¿Sabes que las sombras poderosas aparecerán en la noche de luna llena? Lo que quiero decir es que tendrías que prepararte bien con antelación. Nah, ya estamos preparados. Ya sé que mi sur lo mencionó, pero habrá luna llena en una semana. Cuando piensas en el tiempo que tenemos, la tensión aumenta que no veas, ¿verdad? Nada, no te creas. A ver. Yukari quiere quedar. Seguramente suba encanto. O era coraje porque querías ver películas de miedo. Creo que era encanto. Tú, las plantas. Pero realmente no subes ninguna estadística y eso es todo. Fuka o Yukari, mientras voy a ver la tele. De nuevo el sol brilla bien alto en el cielo. Lleva siempre agua encima y no os deshidratéis. Volvamos al estudio. Ahora noticias de acción. Todo lo ocurrido en deportes. Fuka, Fuka. No recuerdo si esta va a ser la tercera vez que quedamos ya con Fuka. A lo mejor... ¿Mejora? Probemos. Sí, puedo ayudarte. ¿Qué haces? Oye, pues dice, ¿qué tal están las plantas de la azotea? Recién plantadas. Pero... Mejoremos la cosecha. ¿Te puedo ayudar más en el jardín? Como... Sí. Vale, pues vamos a la azotea. Son tomates. Tampoco hay que preocuparse muchísimo. Los he plantado porque no tenía nada que plantar. Si fueran las cebollas me preocuparía. Tranquila. ¿Qué solución daba el libro? No van a revivir. ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Qué solución daba el libro? Cortar las hojas que estén mal, seguramente. Ah, vinagre. He regado las macetas de la azotea con Fuka. Con vinagre. Los hemos jugado con tanto mismo que darán buen fruto. En maceteros tan pequeños realmente podemos plantar cosas así que vayan a darnos fruto. Sí, lo bueno es que ya tenemos media ensalada lista. No es... Esta es la segunda vez que quedamos con ella, entonces no es la tercera. Porque si no hubiera... La escena hubiera sido distinta, hubiera mejorado. Hola, chiquillo inquietante. Dos o tres personas me han dicho ya que falta una semana, ya lo sé. Sí, sí. Que falta una semana. Eso creo. Ni idea. No. ¿Tú quién eras, aparte? Ya, pero... ¿Eso es todo? Aparte, ha dicho que volverá a venir a verme, no, hasta luego, pero ok. Vale. Parece que me fastidias el sueño, tío. Buenos días. La próxima luna llena está al caerlo. ¿Tienes todo listo? Sí. Por supuesto, pues, ¿no? Si te refieres a comprar cosas no voy a comprar nada, pero estamos listos realmente. No perdamos tiempo, esto no es ningún juego, pues paga tú por las armas, a mí que me cuentas. Que tú eres la que tienes muchos cuartos. Pensemos detenidamente en por qué luchamos. Según el ciclo, nuestra siguiente misión será el 7 de julio a medianoche, dentro de seis días. La cantidad de incidentes ha comenzado a aumentar ahora que se acerca la luna llena. No bajemos la guardia, sí, sí, todo eso me parece muy bien, pero... Clases. Hmm, Junpei. ¿Qué haces la semana para la próxima luna llena? Ya me lo han dicho todo el mundo. Excepto Yukari que está a sus cosas. Cuando era pequeño solía contar los días antes de un evento importante. ¿Tú también lo hacías? Sí, para nada. Generalmente depende de cómo de pequeño. Cuando eres pequeño... No piensas tan, tan, tan adelante. Cuando quieres recordar que se acerca algo importante se te olvida porque estás a otras cosas. ¿Qué haces? Porque me parece que molaba bastante. Venga, vamos a desahogarnos. A ver. ¿Quién quiere quedar? Ahora quiere quedar el bebé. Quiere quedar el engominado porque recuperamos la relación. Yuko de nuevo está en pausa, tío. ¿Cuántas pausas tienes tú? Estudiante, recordete. Nada, Maiko. Nada. Nada, nada. Vale, realmente dos opciones realistas. El engominado y el bebé. ¿Con quién quedamos? Engominado, engominado, engominado. Pues dale. A ver, ¿qué nuevas aventuras y desventuras se trae el policía del consejo estudiantil? El otro mes, el otro mes, ya no es el otro día, tío. Es el otro mes. ¿Cómo es que sigues con esto? Me parece lógico, es demasiado severo. Dios, no fuma hoy, ya está, pues tampoco. Él mismo, con su organismo. Él sabrá. ¿Esos dos son de ahora o son de antes? No ha habido ninguna otra pregunta antes, ¿verdad? ¿Demasiado severo? Pues un poco pasarse, ¿no? Menos mal. Once I catch the culprit, I'll give him a good talking to. The goal here should be to prevent this from happening again. I'm not counting on it, but it'd be great if I could get people like him to change their ways. I don't sympathize with students who break the rules, but does kicking the bad kids out really make the school a better place? It's really not like me to whine about it. I guess I'm just confused because I feel so powerless. If I can go above and beyond this time and earn the teacher's trust, my ward will hold more weight around here. Just you watch. I'll work my way to the top. Gideos, si se has iniciado conmigo. Siento que estamos haciendo buenos amigos, y a veces no es tan tonto. Pero bueno, sigue acusando a la gente por ahí que te peguen otra vez. Que hace tiempo lo he hecho de menos. Ah, ok. Sí, bueno, todas tus cosas. Manténme informado. He salido de la hora de consejo y he vuelto a la residencia o algo, yo que sé. Anda, has vuelto. ¿Lo has oído? ¿La siguiente operación será 7? Que sí, que sí. Pero es que sí, que sí, tranquilos. Eso significa que acabas en un combate especial. Del Festival de las Estrellas. No sé vuestras celebraciones cómo funcionan, pero vale. ¿Necesitas ayuda? No, hablar. ¿Ya has enterado a las parejas que han contagiado... que se han contagiado de apatía? En mi clase no se ha hablado otra cosa, ya. Luego llegaremos a eso, ya verás qué divertido. No tengo idea de por qué están atacando a parejas en concreto. Es que no tiene sentido. ¿Acaso forma parte de algún plan de las sombras? Ojalá encontremos algo cuando investiguemos. Bueno, sea lo mejor que no nos desanimemos. Como recordarás, me encargaba de apoyaros antes de Yamagishi. Me preguntaba... Me preocupaba que mi manejo de la espada se hubiera deteriorado. Pero parece que la memoria muscular sigue ahí. Sigo igual de capaz. Maravilloso, bien por ti. Todo el mundo se pregunta cuándo podrán usar el paraguas. Como resultado, la venta de paraguas se ha desplomado este año. En comparación con el año pasado, los vendedores han sufrido una queda del 70% de ingresos. ¿Se dedican sólo a vender paraguas? Lo dudo. Hay tantas cosas que desconocemos de la torre tártaro y las sombras. Pero al menos ya sabemos cuál es el día de la próxima operación, así que podremos prepararnos. ¿Cuánto sueles prepararte, polleces? Eh... Me preparo a fondo. Me preparo bien. No me preparo. ¿A qué te refieres con prepararse? Hemos visto la tele, hemos... Eso es... ¿Has quedado con gente? Eso es todo. He hecho fusiones. Pero lo menos posible. Eh... ¿De verdad? ¿Seguro que es buena idea? Creo que el día debería estar al menos algo preparado. Tú calla. Vale, Akihiko quiere quedar, pero antes el Taiyaki. Eh... No me han dejado nada más. Lástima. Bueno. ¿El siguiente cuándo es? Me gusta ver qué tontunas me dejan. El día 29. ¡Hala! Todo el mes. Pues nada. Eh... ¿Alguien arriba? No. ¿Podemos quedar con Akihiko o podemos quedar con Akihiko? Me alegra que estemos de acuerdo. Vamos a quedar con Akihiko. Ah, justo a tiempo. Me han dado buenas noticias y había pensado en darme un capricho y cocinar algo curioso. ¿Cómo de qué curioso? Es la habilidad. Es la habilidad. Es la habilidad. Es la tercera vez. Debería pasar la tarde con Sanada, lo que quiere decir que ya no podemos quedar con Sanada para cocinar nunca más. ¿Qué me dices? ¿Te apuntas? Bué. Gracias. Pues venga, el turrón. Me parece un buen plan. El tofu, literalmente, en estas recetas solamente sirve para hacer bulto, ¿no? Porque eso no nos sabe a nada, ¿no? Pero bueno. Entre nosotros dos solamente. Aquí hay mucho estofado para dos. Enhorabuena. Así se hace, capitán. ¿Por qué estofado? Aparte, menudas setoncias más grandes. Enhorabuena. Así se hace, capitán. ¿Por qué estofado? Así se hace, aunque literalmente no hayas hecho nada. Pero bueno, el estofado para mí. Excepto el tofu. Todo el mundo es diferente. Yo creo que sí que podrían. Ya veremos. A lo mejor lo acabo percibiendo de algunos. Y utilizo siempre a los mismos en Tartarus. ¿Por qué me da pereza cambiar? ¿Por qué me da pereza cambiar? Guay. No te has la pasión de esa nada. ¿Por qué pensamos en él por su apellido, tío? Por el éxito de sus compañeros en el equipo de boxeo. Y esta es la broma. Cuando hacemos un vínculo de estos, un mini vínculo social de la residencia, mejoran sus características personales, digamos. Potenciación de mejora. Aumenta los efectos de potenciador es lo mismo. Buffarse a sí mismo o que le buffen es mejor. No sé de qué forma es mejor, pero básicamente se está dopando. Así que como se den cuenta en el club de boxeo le van a echar muy fuerte. Le da un por tres o un por cuatro. No tengo ni idea de cuánto es el buffo, pero... Tirarle tarucaja y esas cosas es más mejor. Así que eso es bueno. Pero sí, hay dos ventajas distintas que puedo aprender aquí. Una por cada uno de sus... De los sitios donde quiere quedar. Así que si vemos la tele con él, gana una segunda mejora todavía. Ha desbloqueado características de combate. Es exactamente lo que ya acabo de explicar. Maravilloso. ¿No has hecho mucho para nosotros dos? Pregunto. Somos más gente en la residencia, tío. ¿Estás hablando de cómo podemos compenetrarnos todos? Pues hombre, una buena forma de subir, de mejorar las relaciones, es compartir esto con todo el mundo, ¿no? ¿Pero hudan? ¿O rice porridge? Tenía que sacar el tema. Las clases han terminado por hoy y más gente quiere quedar. El robabicis y el chandalman para empezar. Chihiro es tan rojito. ¿Podremos arreglarlo a la primera de cambio? Así, bueno, venga, me arrepiento de haberte besado. Literalmente ahora mismo no hay nadie más que quiera quedar. Creo que es el momento de intentar reparar la relación. ¡Uh! No había visto esto en rojo. ¡Uh! Peligro, peligro. Chihiro enfadada. ¿Me arrepiento de haberte besado? ¿Me arrepiento de interrogación? ¡Uy! ¿Necesitamos algo? Besarte otra vez. Quiero disculparme. Te pido disculpas. Nada. La culpa es tuya por... Por ser tan agarra. Besarla. ¿Quiero disculparme o te pido disculpas? ¿Quiero disculparme? Si es lo que sientes, haberte comportado mejor para empezar. Calla, no me des lecciones. Recupera tu enlace que no quiero perder más días. Ya me da igual. Chihiro sigue sin abrirse conmigo. Tal vez necesito hablar con ella unos días antes de poder arreglar. Cago en su padre. Tengo cosas que hacer. ¡Ah! No me van a dejar quedar inmediatamente. Mierda. Voy a tener que quedar con otro. Quería no perder... Pues tenemos que... Tenemos que comenzar el vínculo con... O sea, tenemos que arreglar el vínculo con algún otro. Arreglar no. Simplemente que no han querido quedar el domingo y eso. Para poder continuar. Eh, robabicis. Chandalman. O... El doctor este. Que no recuerdo qué arcana tiene y seguramente tenga que sacar su arcana. Cargar plantilla anterior... Nah. Hay que comprometerse. ¿Tú qué arcana tenías, tío? Fortuna. Tengo a Fortuna de la Fortuna, no, porque la fusioné. ¿Sabes que el alcohol y el isopropílico se puede usar para hacer experimentos, verdad? Sí. Podéis decir que un profesor se lo toma como si fuera un alcohol normal. Eso no puede ser bueno. Yo que tú no lo probaría. Hazme caso. No merece la pena. ¿De qué estás hablando? Nadie hace eso. El adversario de la web que estoy viendo es muy respetado. Creo que lo ven como alguien carismático por la originalidad de su nombre de usuario y eso. Va, da igual. Mientras la web mole, me importa un bledo quien la administra. Tú estás matando gente por ahí en él, bueno. ¿Quedamos con el afortunado o con alguno de los otros dos? Como me esperaba, no tengo fortuna. ¿Con quién quedamos? Literalmente nuestras opciones son Fortuna, Carro y Mago, creo. Fortuna, Carro y Mago. ¿Con quién quedamos? Pues a sacar Fortuna. Otra vez aquí. Lo sé, pero es que no quiero sacar personas de más, si no voy a quedar con la gente. Pero bueno, Keisuke tiene nivel bajo. Supongo que no querrá volver a hacer otra pausa de estas en un tiempo. Así que vamos a ver si cuela. Pero no esperaba que tanta gente quisiera hacer un descanso. Mamones. Fortuna, fortuna, fortuna. Uh, Sandman. A todo el mundo le gusta Sandman. He perdido mis 100.000 yenes, maldición. Ya no soy tan rico. Vale, tengo una persona tuya. Vamos a quedar, pero aunque sea un poco de mentira. Oye, no sé cuántos... Oye, no sé cuántos... ¿Cuántos Taiyakis? Tengo 11. Vale, nada, perdón. Compré Taiyakis para un regimiento. Vale. Anda, pues ya haces, iba a determinar al club. ¿Tú qué vas a hacer? Pues quedar, aunque sea de mentira. Venga, pues vamos juntos. Ya veo, eso tiene sentido. ¿Sabes? Hay muchas cosas que desconozco. Mi vínculo con... Etcétera. Sí, guay. El próximo día sube. Hora de irse. Y a volver a quedar con la tipa esta. A ver si algún día quiere ir a arreglar la relación. Hola, ¿qué tal el día? Bueno. Lo de siempre. La palabra cantonesa de hoy es... Lei, jo. Mueve el brazo. Lei, sube las piernas. Jo. Lei, jo significa hola. ¿Seguro? Eso es todo por esta semana. Volvemos con las noticias. Te toca el siguiente combate, pero no te pongas nervioso. Si no, puede que acabes paralizado. Intendo de estar lo más relajado que puedas. Bueno. ¿Necesitas ayuda? No. Golismear nada más. Ah, sí. ¿Has estado llevando la cuenta de las fases lunares todos los meses? Pues ya es... Me lo dice el juego automáticamente. No me hace falta. Por supuesto. Para nada. Y el híjigo, no te lo sabes. Vaya, es que es un montón de trabajo. No tanto. Los calendarios suelen tener la fase lunar también puesta algunos. Espero que puedas dedicar unos minutos a pensar en ello de vez en cuando. Así nos organizaremos mejor. Eh, da igual. Estamos bien organizados. Tú, ¿por qué estás aquí si no quieres cocinar? El híjigo nunca nos cuenta más de lo que considera necesario. Yo también me había dado cuenta. Así es ella. Sí, me parece que decir solo a todos no va demasiado con ella, pero... Pues ni idea. ¿Cómo que pues ni idea? Tú estás... ¿Qué? Sí, es difícil saber lo que ocurre cuando ella toma las decisiones sola. Y ese tipo de comportamiento puede llevar a malentendidos contigo específicamente. A lo mejor podías hablar con ella también. En lugar de estar a tu rollo, ¿sabes? Que aquí dos personas no hablan si una no quiere tampoco. Pero bueno, a ella no se le ocurre. Pero tú que estás nada más que obsesionado con ello, podías hablar con ella también. Eh, pues no quiere quedar nadie. Así que, monje. No tengo su persona. Pero me da igual. No puedo sacarla, no tengo nivel. Farmear hasta nivel 31 hubiera sido mucho. Así que, a tomar por saco, monje. ¡Sas! Mutatsu está hablando solo. No creo que se enfonzale. Es que me da igual. Ya estamos haciendo esto con mucha gente. Quedemos igualmente. Es una persona de lo más peculiar. Lo que haces como una esponja, ¿eh? Rayet, tienes todo lo que te digo. No te creas. Mi vínculo con Mutatsu se estrecha a medida que pasamos tiempo con él. Siento que la relación se fortalecerá pronto. Lo de siempre. Vámonos. Hoy es un día de relleno. Nada más que hemos hecho relleno. Nadie ha querido quedar de verdad. Oigo a la gente hablar. ¡Oye, mira! La otra noche, mi novio intentó llevarme de cita al boulevard de Shirakawa. Ni idea. ¿Qué? No fastidies el boulevard de Shirakawa. Pues, fijo que tenía segundas intenciones. No sé qué sitio es ese. Hablarme más. Ah, perdona. Ya sé qué sitio es. Acabamos de empezar a salir y ya me da asquito. Tiene una mente muy sucia. A lo mejor debería cortar con él. No quiero terminar como las parejas de las que se puchichea, ya sabes. Las que parecen inconscientes por ahí tiradas. Ya, pero que les quiten lo bailao. Eh, ha sonado la primera campana. ¿Estás dando clase? ¿Eso existe? Como ya debéis saber, existen muchas teorías con respecto a la autora Murasaki Shikibu. 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 Eso. Como ya sabéis, no. Tú eres el que tiene que explicarnos estas cosas. Que la novela de Genji la escribió a otra persona. Que Murasaki Shikibu era un pseudónimo compartido. Hay quien sugiere que Murasaki Shikibu... Dejad de decir el nombre. No me sale decirlo. Murasaki Shikibu... Era un alienígena de espacio exterior. Una teoría intrigante o no. Vaya, el le coda encima. Creen los alienígenas. Estamos perdidos. No hay nadie normal. Seguro que ya habéis visto su retrato impreso en los billetes de 2000 yenes. ¿Tenéis billetes de 2000 yenes? Bueno, ya que estamos con el tema de Murasaki Shikibu... Tengo una pregunta sobre la novela de Genji. ¿No recitarás el cuento de semejante mundo ante la princesa? ¿A qué cuento se refiere esta cita? Iori responde... ¿Qué cuento de qué...? ¿A mí no me preguntes ello? Oye, échame una mano, anime. ¿De qué cuento habla tío? Yo no lo sé ni quién es esa tía. ¿Sobre un mundo pacífico? ¿Sobre la opinión pública? ¿Sobre el romance? ¿Sobre el amor y esas cosas? Ah, correcto, facilísimo, ¿a que sí? El mundo de esa frase se refiere al mundo de las relaciones y el romance. Podría ser cualquier cosa literal. Por lo tanto, se dice que no lea cuentos románticos delante de la princesa. Sin embargo, también puede darse a una interpretación más actual y a entender que se refiere a la sociedad o a la humanidad. Pues es lo que yo decía. Tened en cuenta el contexto que se os proporcione a la hora de leer. En fin, pasemos a lo siguiente. Ah, gracias anime, te debo una. Ya, recuerda eso. Hoy te sacaba de salvarle el culo a Junpei, mira que es un buen tío. Voy con mis compañeros de clase a cuchichear. He ganado popularidad, así que guay. ¿Cuánto encanto tenemos? Definitivamente no cinco. Fantástico. Sí, sabemos mucho de romance. Se nos da estupendamente bien, ¿a que sí, Chihiro? ¿Quiere quedar hoy? Definitivamente al móvil no me va a hablar. No quiere, lástima. Bebé o engominao otra vez. La repetición de la jugada. Esos son quienes quieren quedar y subir. Quedarte inconsciente debes una mierda. Creo que no te das cuenta. Por eso estás inconsciente. Quiero decir, uno nunca lo sabe si se despertará o no. Tampoco sabes nada porque estás inconsciente. He oído que ha habido más casos de apatía últimamente. ¡Qué fastidio! Bebé, acabemos con el bebé, pero ojalá de verdad. Y por acabar, quiero decir, acabar con él. Nivel siete. Dentro de poco ya no quedaremos con él. Bueno, está en la web de venganzas, pero a mí me parece un simple rumor. Ya, los rumores en estos juegos son peligrosos. Hazme caso. Andy, me estás ocupado para dominar el arte del kimono. Necesito tu ayuda. No sé mucho de kimonos, te lo voy a decir. Siento que podemos echar lazos porque tengo una especie de lobo. No, una especie de león con una serpiente. ¿Pasamos el rato con la moda? Vamos. Muchísimas gracias, versi, Boku. Hoy coseré como nunca. Tus materiales te los da el club este, al cual solamente venimos nosotros dos, por cierto. No sé cómo. Así que no te digas que tus materiales son baratos porque no los pagas tú. He ayudado a Pepe con el kimono. ¿Cuándo estará listo? Seguro que sí. Menos chachara y más trabajar. Calla y corta. Lo que tú digas o que me des puntos y tal. Lo que quieras oír. Gracias. Aunque si fueras una tía, en lugar de eso te habríamos besado, que lo sepas. El bebé parece realmente agradecido. Tengo la sensación de que estamos echando lazos. Pokémonos y eso. Maravilloso. Me pregunto si querrá quedar para el nivel 9. Porque una vez que llegamos al nivel 9, ahí es donde cortamos la relación nosotros. Invertimos la relación nosotros y no quedamos hasta el final del juego. Hasta que no sea el último mes del juego que vayamos cerrando vínculos. Los quiero dejar pendientes para que no pase esto de no tener elección, de no poder quedar con nadie. Siempre tener una salida. He pasado el día ayudando al bebé y he vuelto a la residencia. Para que no pase eso de perder un día sin que nadie suba de verdad. Hola de nuevo. Pero de todas formas, no esperaba esto de que nadie quisiera quedar todos a la vez. Veamos que echan en la tele. Un mensaje de texto que decía, llegaré tarde antes de desaparecer. Al nuevo ver a casa el día siguiente, sus padres preocupados avisaron a la policía. Varios testigos aseguran haber visto a la chica con amigos por la ciudad alrededor de medianoche. La investigación policial sigue en marcha. No ha desaparecido nadie todavía, ¿no? Bueno, yo me he sentado, la sombra está atacando a parejas, lo sé. Seguro que la sombra culpable es un capullo celoso y solitario, qué triste. Si no me equivoco, la próxima sombra aparecerá pronto. Habrá luna llena el día 7, me temo que la hora oscura de esa noche será muy agitada. La siguiente operación es crucial para mi investigación. Asegúrate de estar listo para la próxima luna llena, ya pues dame de más dinero. Por lo visto el número de perdidos ha vuelto a aumentar, pero esta vez parece que muchos de los nuevos casos implican a parejas. Tal vez las víctimas de las sombras cambian en función del momento del año, a lo mejor cambian en función de la... de la arcana a la que nos vayamos a enfrentar. No sé por qué, pero supongo que los amantes viene a la mente. Yukari quiere cocinar, bien por ella. ¿Nadie más quiere nada? Nadie. Mira a ver si hay grabación. No voy a mirar si hay grabación hasta que no me lo digan, tíos, es tontería. El cuarto piso está muy arriba. Podemos quedar con Yukari. Me alegro de que estemos de acuerdo, vamos. Oye, ¿se ha cenado ya? Estoy pensando en cocinar algo. Podría obtener una nueva habilidad pronto también, macho. La cocina está cheta, todo el mundo está subiendo a la vez. ¿Debería pasar la tarde con ella? Pues vamos. Si tienes tiempo, ¿te gustaría cocinar juntos? Toma ya, hagamos algo rico. Me he lavado las manos. Da gracias. Es lo único que pienso hacer, que pienso aportar a esta situación. ¿Preparado para qué? Estoy deseando hacerlo, tengo mis dudas. Estoy deseando hacerlo, hacer el que también. Vale, parpadean. No estaba seguro si parpadeaba en esta escena. Habéis dicho uno de cada, literal. ¡Wiii! No lo he probado. ¡Pura vida! ¿A quién le importa? He cocinado con Yukari. El queso cremoso está increíble, de lo más suave. Crema, sigue recuperando puntos de vida. No lo voy a tomar, gracias. Crema de repollo. ¡Qué rico! Nada mal. De todas formas, son positivas ambas. Es lo mismo, va a dar igual. ¡Qué rico! Ah, mierda. No sabía que estabas esperando a que lo dijeras. Y lo sé, no lo digo. No. Luego, cuando tenga más encanto, volvemos a esta discusión, ¿vale? Es una comida estupenda, Yukari sonríe con ternura. Y su habilidad es maestro de sanación. Reduce el coste de las habilidades de curación a un 50% de lo habitual. O sea, usarte para lo único que te estamos usando siempre. Vale, fantástico. No cambia nada. Es cierto que ahora es más barato. No es que no tengamos refrescos para recuperar el PE, pero vale. De todas formas, cuando consigamos la segunda habilidad suelen estar chetas, macho. Estas habilidades, las ventajas que me dan por cocinar con ellos, leer con ellos y esas cosas, están chetillas, la mayoría. Por si acaso, no tenemos ya chetos. Buenos días, ¿sabes que pronto habrá una llena, no? ¿Por qué estás tan desanimada? Ayer estabas con la cocina contenta y eso. ¿No te entran los nervios? Me los he operado, me los he sacado, los nervios. No sentimos. Y que lo digas, que va. Me han estirpado las terminaciones nerviosas. ¿Eh? Ah, sí, que calmadores siempre, polleces. Bueno, supongo que tenemos que hacerlo, pase lo que pase. Pero bueno, quedan tres diitas. Vamos a hacer un par de días más si cuela. Oye, ¿por qué tienes tan alto el volumen en esta...? He pensado en todo, polleces. Creo que no nos queda otra. Tenemos que hacerlo sí o sí. Ya, de nuevo. Luego volvemos a hablar de esto cuando tenga más encanto. Que no quieres empezar tu relación hasta que no tenga seis de encanto. Exigente. Oye. Ah, mira. Bueno, supongo que tenemos que seguir intentándolo, ¿no? Pero... Es lo único. Más te vale recuperar la relación hoy porque no tengo otro remedio. O podemos quedar con Yuko. Es la única otra opción. Porque tú también pides mucho coraje. Ya sabemos por qué, pero ya lo veremos. Lo siento de verdad, de verdad, de la buena. Ah, polleces yo. No te preocupes, no era nada. ¿Qué querías? Quiero disculparme otra vez. Si eso es lo que sientes, has te comportado mejor para empezar. Tengo que decir otra frase. Ya me da igual. Chigelo sigue sin abrirse conmigo. Tal vez te voy a hablar con ellas unos días antes. Unos días. Antes de poder arreglar nuestra relación. Sí, ya lo sé, pero tampoco es para tanto, ¿no? Si no hubo lengua ni nada. Bueno, da igual. Vale. Hola, segunda opción. ¿Tengo persona de la fuerza? Ahora vuelvo. Es que no hubiera dado una bofetada. Contacto físico no le gusta. No creo que la bofetada, tío. Es el ratón que hace ahí en medio. ¿Eres consciente que va a haber luna llena? No espero que tú también me lo dijeras, pero sí, lo sé. Gracias. No hacía falta, pero vale. Personas de la fuerza. ¿Cómo las tienes? ¿A qué precio? Hazme un descuento. Fuerza, Rax. Anda, mira, ha vuelto. Tío, me sigue gustando la forma de esta persona. Lástima que sea tan del principio y tan mala. Apenas fue acoso. No sé por qué se ofende tanto. Qué delicadas están. Pero bueno, sí. Pasillo de las aulas. Como iba diciendo. Queríamos definitivamente quedar contigo desde el principio y no es que seas nuestra última opción. Vamos. ¿Solo tienes nivel 4? ¿Cómo es posible? Ah, polleces. Estaba pensando en qué hacer hoy. Como no hay entrenamiento. Eh, pues... ¿Follis qué? Tú no te ofendes, ¿no? Nah, con el maquillaje ese que te pones seguro que lo estás deseando. Vale, no. Esto en live stream está saliendo regular solo. Pero bueno, sí. Quedemos. ¿Cancelado en 2024? ¿Interrogación? Entonces emitieron el régimen de entrenamiento... ¿Emitieron? El régimen de entrenamiento del atleta y... Mi vínculo con Yuko se estrecha a medida que he pasado tiempo con ella. La relación se fortalecerá. Fantástico. Cancelado. Y con razón. Está oscureciendo. He decidido volver a la residencia. Hola, ¿qué tal el día? Probablemente ya lo sabrás, pero la siguiente luna sí, sí, sí. Joder, madre mía, por favor. Que sí, que hay luna llena, que ya me he enterado. Seguro que aparece algún tipo de sombra. Por favor, prepárate. Nunca. Obligarme. Ah, mira, aquí Hiko quiere ver la tele. Y Junpei quiere cuidar de las plantas. Todo magnífico. ¿Tú qué te cuentas? ¿Me das ayuda? Vamos a hablar. Por cierto, la próxima luna llena, sí, 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 lo sé. La verdad es que no tengo ni idea de cómo será el próximo combate. A lo mejor sea prepararse para lo que sea. Así no nos llevaremos ningún susto. Vale, aquí Hiko o Junpei. Nadie más. Eso es todo. Aquí Hiko o Junpei. ¿Con quién quedamos? Rápido, una, dos y tres. Ambos. Ah, la tele. No volver a casa. Sus padres avisaron a la policía y comenzaron la búsqueda de la joven. ¿Por qué hay un desaparecido ya? Si he rescatado a todos los desaparecidos. Los testigos aseguran haberla visto a medianoche con una amiga que también ha desaparecido. Esta es la sexta desaparición misteriosa en lo que va de mes. La policía sigue buscando indicios relacionados con el caso. A mí no me han pedido que rejate a nadie, así que esto está bien. Junpei, Junpei, Junpei. Ah, si solamente cuidáramos algo que no fueran los tomates. Siento que cuidar de los tomates es una tontería. Ya que solo me recuperan vida. Eh, ¿qué pasa? Te estás ocupando de las macetas de la zocea, ¿no? ¿Me dejas probar? A las pibas le gustan los delgados. No, a ver si voy a tener que comer más verdura. La cosecha, bla, 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 mejorará. Bueno. Estupendo, vamos. Estos son... ¿De qué estás hablando? ¿Qué verduras solamente comen los ricos? No digas tonterías. Depende de si nos esforzamos mucho. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Este es tu primer vínculo en cuidar las verduras? ¿De qué demonios estás hablando? No, no, ni un poco. He probado algunas de las verduras de la mañana. No pensé que morirían tan rápido. Pero estás bastante bien con tus manos, así que te lo haré. ¿Sólo bien? ¿No? Bueno, probablemente deberíamos ir a trabajar antes de salir adelante. Estos vínculos no suben nada, o sea que da igual lo que contestar. Has regado las macetas de la azotea con Junpei. Se nota el mismo que le damos. Ahora podemos cosechar más. Quedan dos días. A ver si lo dejamos mañana, por si hay que hacer algo antes de jefe y tal. Pero quiere quedar gente hoy. ¿Quién? Adivina quién es tu padre. Te acabamos de arreglar el vínculo ayer. No podías haber hecho esto antes. La semana pasada no quiso quedar nadie. Hubiéramos quedado justo esta semana contigo, que no teníamos más opción, si hubieras quedado el domingo anterior. Ahora te fastidias. La madre que le he hecho. Qué tía. Ahora es cuando dice, venga, vamos a quedar. No, porque ya vas a subir de nivel. Así que ahora no quedamos. Nada más que por eso. No me lo puedo creer. Pero un día, un día, si hubiéramos... Podríamos haber quedado con otra persona y hoy podríamos haber arreglado esto. Maldita sea. Teletienda. Hola, hola. Damos la bienvenida al programa de Teletienda de los increíbles artículos de Tanaka. Soy el presentador de Tanaka y vengo a mostraros en directo de mis increíbles artículos. Os enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles. No podéis cambiar de canal. Hoy presentamos un lote de aperitivos para la oficina. Tómate un respiro de tu ageterado trabajo. En primer lugar, tenemos el chocolate Java. No sé qué sube. Y te llevarás tres. Nuestros trabajadores también lo disfrutan. Madre mía, es maravilloso, pero todavía hay más. También le damos geltería medicinal. Tres también. Dame, dame, dame. Dinero. 3.900 yenes es gratis. Ale. Comprar siempre. El próximo día presentaremos un lote de actividades, salario libre. No os lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el domingo que viene ahora mismo, ahora en el mismo canal. Fantástico. Así que, refrescos. Y quedaremos en el MMO porque no tenemos más. Bueno, sí, tenemos más opciones. Tenemos una opción más que es ir a ver al muerto ese de risa. Pero, como no he empezado, creo, su vínculo, mejor terminar primero el de el MMO. Es una máquina expendedora. Comprar, wey. Perdón, aquí. No, un segundo. Se supone que eres los domingos. Ah, esta es... ¿No comenzamos el vínculo con este pavo? Este tío que daba los domingos. Qué raro. A lo mejor es a partir de cierta fecha. ¿Qué hacéis? Hola, polleces. Sí que soléis venir al santuario, eh. Aunque, bueno, yo hago lo mismo. La verdad es que no vengo casi nunca. ¿Por qué vienes aquí? ¿Tienes amigos de tu edad? No, en serio. Sí, a veces juego con mis amigos, pero es que hoy no me apetecía. Entiendo cómo te sientes. La vez de lo que necesitas es un poco de silencio. Con esa edad, lo dudo. De todos modos, tengo que irme pronto. He dejado los deberes a medias para venir aquí. Interesantísimo. En realidad quería venir a comprar refrescos. Ah, no sé subir escaleras. Ah, a ver si hay algún programa nuevo, macho. Que a lo mejor va siendo hora. Se nos acabaron hace tiempo. Es uno de estos días. No reponen casi nunca, es lo peor. Uh, chiquilla, ¿qué te cuentas? Por fin ha acabado el primer trimestre. En quinto... No se me hizo tan largo, pero este parecía intesminable. ¿Y eso? Está todo en tu cabeza. ¿Y eso? Porque mi profesor es un peñazo. A toda mi clase me gustaría tener un profesor distinto. Buen trabajo. Yo a los refrescos. Pues que no sabes los profesores que te esperan en el instituto, como vaya a ser el que cocan. Son lo peor. Todos. No hay uno normal. Ah, sí. Vamos a jugar al MMO. Ya no me acordaba que era domingo. Vale. Pues al turrón. Y todavía sube de nivel, así que magnífico. Realmente las relaciones de los domingos creo que son las únicas que sí que vamos a terminar. Terminar, salvo que alguien quiera quedar de nuevo los domingos, como ya digo. Estoy en la mamora de Shinagawa. Veo a Amaya. Oye, Tatsuya. Ahora entro a los juegos... En línea desgreñada y todo, como hoy XD. Se ve que he perdido mi oportunidad. De ella nadie cree que esté bueno. Horra. A los hombres les gustan las mujeres más jóvenes. Ese es sincero. ¿De qué estás hablando? No es cuestión de edad. Pues sí. Literalmente sin tapujos. Oye, cabrones. Pues sí. Sí, ya decía yo. Todo el mundo... Todo el mundo lo sabe. Pero es un asco que te lo diga, Anais. Ya, ¿no? Pensaba que no iban a decirlo de verdad, pero oye. Ah. Me han dado puntos. Para ser justo, creo que a mí también me van los jóvenes. Aquí tú da puntos, como quieras. ¿Qué? Soy inocente ya. No, no, no. No muy inocente. Vaya, empieza a acobardarse. Por cierto, lo que digo tiene sentido. Eso espero, porque... Enseño redacción. Venga. Me calmo. Te redactaré con delicadeza mis quejas. Uno de mis... No estás redactando de ninguna forma, cabrona. Uno de mis compañeras me pone de los nervios. Estoy intentando evitarla. Antes enseñábamos la misma clase y siempre estábamos juntas a la misma clase. Aunque haya pasado tiempo, hay cosas... Dejad de escribir todo junto, cabrona. Aunque haya pasado tiempo, hay cosas que no se me olvidan. Que no se olvidan, ¿me entiendes? Te entiendo poco. La cosa es que me dijo que quería consejo, pero luego empezó a chulear. Un estudiante le pidió salir. Y otro tío que no le gusta, le pidió matrimonio. ¡Puaj! No estoy celosa, sé que es un coñazo. Madre mía, no será la amiga tuya la que está con el... La que cree que está con el... Con el robabicis. Odio a las putas zorras como ella. Le ponen ojitos a todos... Los tíos y ya están a sus... Joder. Les ponen ojitos a todos y los tíos ya están a sus pies. Es que viene a escribir. Incluso se mete relleno en el sujetador XD. ¿Qué hace? ¿Qué? Tranquilízate. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Quién es? Dime nombres. Quiero datos. Me temo que ahora sabes demasiado, ¿tás suya? Por esto tiene tetas falsas, pero entonces ¿para qué se pone relleno? Ja, 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 ja profesores como ella. Tatsuya... No, tu instituto está lleno de profesores peores que ella, seguro. Tatsuya, hablar contigo es mejor que escribir un mens... que recibir un masaje. Jijijiji. Dejarme por internet ahora es una parte importante de mis días de descanso. Maravilloso, somos tu psicólogo virtual. Parece que a Maya le gusta hablar conmigo, toda la sensación de que estamos estrechando lazos, pero es que extender mierda es divertido. Y gratis, solo nivel 7 Pensaba que era más incluso Deberíamos estar luchando contra demonios del infierno Aunque después de lo que he dicho Seguro que voy directo al infierno Bueno He alquilado unas pelis así que hasta luego Tatsuya Gracias por la charla La jugadora Maya se ha desconectado, nosotros también Pues, 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 pues Sacamos esta noche y yo creo que lo voy a dejar Así el próximo día hacemos jefecillo Ah, hola, no sabía que estabas aquí O a lo mejor hacemos el día de mañana también Seguro que tampoco es que podamos hacer mucha cosa por el día Me pregunto cómo será la próxima sombra Seguro que es más fuerte que todas las que nos hemos enfrentado La última sombra no fue gran cosa y pensaba que iba a ser más Esto era el 29, nah, sin prisa ¿Neces ayuda? Puede Quedan dos días para que sea la luna llena Aún no me imagino qué tipo de combate será Intentemos ir lo mejor preparados posible Más vale prevenir que curar Nah, soy más de curar que de prevenir En el próximo episodio de Phoenix Rangers Featherman R, episodio 20, la vida de casados En... ¿Cómo es que echan esto tan tarde? Que ya es de noche Interrumpimos la programación para un anuncio importante Han encontrado a la niña de primaria desaparecida Sin embargo su falta de expresión podría indicar que ha quedado víctima de la apatía Ah, o sea que no era de rescatar a nadie Vale, menos mal Pues no sé si estará el monje disponible Espero que sí Pero quietos, paraos Alguien quiere leer Ah, Mitsuru quiere leer Quedan dos días No dejarse el entrenamiento para el último momento De acuerdo Sé que a veces puede parecer que hemos llegado alcazado a nuestro límite Pero para la mayoría No es más que una excusa La realidad es que se han rendido Por mucho Que se sufra Seguir esforzándose es el único camino para lograr un proceso Un progreso real Las sombras son cada vez más fuertes, eh Da igual cuánto entrenemos Siempre estará igualado, ¿verdad? Qué dura es la vida, tío Si un día llegamos al límite y nos revientan Qué patético Ya, ya hablaremos de eso Podemos quedar con Mitsuru O podemos quedar a lo mejor con el monje Que parece que está disponible Pero... Honestamente Creo que además me das inteligencia Ya he leído la mayoría de estos libros ¿Tú también has venido a buscar un libro? Los de esta sección son un tanto complicados Leer con Mitsuru mejora la listeza ¿Tienes algún libro para leer? Si lo deseas, podría prestarte uno de los de mi colección Bueno De acuerdo, voy a por ese libro ¿Por cuál? ¿Kamasutra? Espero Novelas ¿Mangas? ¿Libros de texto? Ya, eso en clase, pero... Leer con Mitsuru ayuda a quedar con Mitsuru Sí, eso esperamos Novelas, manga o libros de texto El diccionario El diccionario Ay, Dios Novelas Pero no preguntes qué tipos de novelas Ya, pero ella es más de ciencia ficción Así que no creo que sea muy compatible Incidentemente, los libros que he traído hoy son cosas como biografías y libros de historia Tras adentrarse en un mundo desconocido Mi intelecto ha mejorado ¿Qué es esto de cosa con páginas? ¿Se come? Es un mundo desconocido Gracias No parece que ayer sube mucho intelecto Pero oye, es gratis Solo nos cuesta nuestro preciado tiempo Pero por las noches no hay nada que hacer, así que Buenas Mañana es el gran día ¿Para qué? Hola, que hay luna llena Ya veo que estás, frejo como una lechuga Yo estoy a punto de echar la pota La de mariposas que tengo en el estómago Es justo como antes de un gran partido Ahora sé cómo se siente esa nada Antes de subirte al cuadrilátero No es para tanto Además, no sé si vas a venir al jefe Las cosas como son Ya viniste al último Las claves han terminado por hoy Y quién querría quedar Chiquilla No Espera Cómo se maneja esto de... Dios santo Mapa de la ciudad Sé tocarle a los botones Creo que el engominado es nuestra única opción real Eso es todo Quería haceroslo saber No tendrás los nervios antes de la luna llena Yo no puedo dejar de darle vueltas Al menos eso hace que las claves se pasen mucho más rápido Pues nada Nosotros vamos a seguir con nuestra investigación De ver quién fuma y quién no fuma Vamos a irle pidiendo a todos los alumnos Échame el aliento a la cara ¡Ajá! Huele a podrío Tú eres el culpable Vamos para allá No puedo esperar a poder quedar con otra gente ¡Oh! ¡Hola! Ya, de lo tuyo hablamos luego ¿Ha hecho algo Hidetoshi? ¿Qué no habrá hecho? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? ¿Le han vuelto a pegar? ¿Y me lo he perdido? ¿Estas las últimas que quedamos con él? No, espera ¿Tiene nivel 8 ya? ¿Esto es el nivel 9? ¡Uh! ¡Qué interesante! Vamos a dejar de quedar con él para siempre Para casi siempre Besar ¿Qué ha pasado? ¿Me lo he perdido? Mierda, han dicho el 1 Da igual No es que vaya a subir de nivel esto No estamos hablando con él Es por la colilla ¿Ha pasado algo? Será mejor que vaya a la sala de profesores ¿Cómo es una regla salir por la noche? Más o menos Se oía como lejos Yo no he sido ¿Me has defendido? Ante la duda Yo no he sido Pero sí Quieren meterme en la lista de sospechosos Meterme en la lista de sospechosos No quiere decir que sea culpable Da igual Yo no he sido No, lo estaba diciendo en plan Sabes Como que me implica mucho Buena Parece que OdaGrey me aprecia mucho Siento que nos estamos haciendo buenos amigos A ver Yo no puedo ser culpable Porque los cigarros cuestan dinero ¿No has pensado en eso? No me lo iba a gastar No para frases Pero vale Sí Ok No te inventes los diálogos Traducción Me he despedido de OdaGir Y he vuelto a la residencia ¿Eh? ¿Ha sido corto? Pero bueno Su próximo nivel es el 9 Y luego no quedar con él nunca más Ey Llegan cosas que no voy a usar Guay ¿Qué pasa tío? Mañana es el día Si perdemos los perdidos Y me dirán la ciudad ¿Verdad? Hay que ganar cueste lo que cueste Somos los guardianes de la paz De esta ciudad Es broma Deberíamos ponernos en marcha Si vas a atardártelo Y cuenta No pienso ir hoy Ah es verdad pollece Será mejor que mañana Será mejor que mañana Haga que te quedes en la residencia Por si acaso Así que si tienes que hacer preparativos Hazlo antes de que acabe el día Que no Hace falta que prepare nada Si está todo listo ¿Tú qué haces aquí? Mañana pondremos a prueba Mi hipótesis Una sombra aparecerá Durante la luna llena Como investigador que soy Me llena de emoción Ah No lo sabíamos Seguro Bah da igual Es seguro Ya casi luna llena En fin Yo me encargo de todo Acabaré con el enemigo Menos que canta un gallo No sé si vas a venir al combate Me muero de ganas colega A ver si soy capaz de dormir hoy De hecho De hecho No sé si me dejan elegir A quien puedo llevar al combate hoy Creo que tú no vienes Garantizado Me muero de ganas colega A ver si soy capaz de dormir hoy Ya casi luna llena La cosa se va a poner interesante Estoy deseando A ver a qué nos enfrentamos Ya Ya lo verás Es divertido No es un combate muy divertido Pero antes Tan abato Festival de las estrellas Es mañana Muchos de los deseos Que se cuelgan Son ruegos Para que por fin Acabe la apatía Ah Es el festival Vale, sí Ok ¿Neces ayuda? Puede No capto ningún señal de la sombra Que tiene que aparecer En la luna llena de mañana Me parece que nos toca esperar A ver que aparezca Sí Pues Es lunes Felicidades Quedar con Misuru Buen trabajo equipo Ah, puedes decir Si estás libre ¿Te apetece venir a tomar el té? Esta vez será un poco distinto Tercer nivel también Tercer nivel también Maravilloso Todo el mundo le quiere cocinar Vas un rato con Misuru Antes de preparar el té Hay algo que quiero hacer ¿Quieres quedarte un rato conmigo? Vaya que sí No hace falta que me lo digas Dos veces Estupendo Empezar a prepararlo Ah Primero ¿Qué es Harume Yaki? Segundo ¿Los profesores enseñan a cocinar Harume Yaki? ¿Nuestros profesores enseñan a cocinar? ¿Nuestros profesores enseñan algo? Eso creo No me acuerdo ¿Karume qué? No te voy a engañar ¿Qué es Harume Yaki? ¿Qué es Harume Yaki? Ah Ok Se llamaría otra forma en portugués supongo ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Esto no lo ibas a hacer tú? He preparado como se llame con Mitsuru Ok, recupera PS Ese tío no, vale Es una galleta normal, pero vale Recupera PS, así que me da igual Es una gran inspiración ¿No se te da bien cocinar? Se te tiene que dar bien todo Eres la jefa Y esto es un juego anime Está prohibido que se te dé mal algo En todas las personas Se le tiene que dar bien todo a todo el mundo Con el que quedamos Es una gran inspiración Escucha que te diga eso Me hace feliz de haber compartido Estás hablando de cosas muy complejas Tu vínculo social Decir hamburguesas ¿Qué es eso? ¡Aj! Pero vale, gracias Al cocinar este plato nostálgico Mitsuru ha aprendido algo nuevo Sobre sí misma Que le gusta el caramelo Estoy en estados alterados Aumenta la probabilidad de críticos A enemigos con estados alterados Mitsuru Marín, Karín Que no, joder Nunca Literalmente esto no ha valido para nada Pues podemos haberlo pensado Antes de habernos sentado ya Ahora me da pereza Después de hacer Karameyaki con Mitsuru Me vuelvo a mi habitación ¿Nos ha subido inteligencia al menos? No Eso nos subió con la lectura Esto nos ha subido nada Nos ha dado un objeto Esto nos da objetos No sube estadística, creo ¡Buenos días, polices! ¿Qué tal te encuentras hoy? ¡Vean! ¿Qué olivio que deseo? Se nota que eres el líder Bueno, te vamos a hacer una reunión rápida Sobre la operación esta noche Así que vuelvo a la residencia Justo antes de Puede ser clase Querrás decir después ¿Puedo guardar? Las claves se han terminado por hoy Esta noche luna llena Tenía que haber guardado antes ¡Ahhh! Debería volver a la residencia Y prepararme ¡Ah, mierda! No quiero ver la escena esta todavía ¡Porras! Esto es el próximo día No No avances Perdón Fuera, fuera Quiero Da igual Esto lo vamos a dejar para el próximo día Como el juego guarda automáticamente El próximo día Repito la escena Tenía que haber guardado Antes de lo de Misuru No me di cuenta De que me iban a llevar Directamente a esta escena Empezaremos con esta escena El próximo día Tiene más sentido Así que lo voy a dejar aquí Empezar con la cosa importante No terminar de repente Y dejar el jefe a medias ¿Sabes? O sea, antes de ir al jefe El próximo día volvemos a esto Volveré a la partida guardada Que se guarda automáticamente Comprobaré que se ha guardado No, ¿Sabes qué? Voy a Terminar aquí Y fuera de cámara Voy a volver atrás en el tiempo Porque te dejan Volver atrás en el tiempo Con lo de rebobinar Y guardaré de verdad Antes de lo de Misuru Por si acaso La partida guardada Pasa algo Aunque debería guardar automáticamente Creo Pero bueno, da igual Por si acaso Nos vemos El próximo día Mañana hay cosas Esta noche ya no hay nada más Pero mañana hay cosas Y la semana que viene Más movidas de estas Venga, se acabó Adiós Mañana besarla de nuevo Venga, bueno La semana que viene Adiós Venga, bueno Gracias por ver el video.